FUERTE COMO KING KONG 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 Ella quiere we go go, 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 we go go Pero yo la digo Fua, 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 fua. Digo, fua, 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 fua. No lo of production. So معi. Soaal tú. I ain't have a foal tú. Que las f***s follen contigo. Cos we are King Kong We are King Kong We are King Kong King Kong Kong King Y que te follen Focoyo